Y para ti mi amado de mi cáncer, mi cancerito playero, tan emocionado verdad, porque luego hay mucha agua y si te gusta, te gusta el clima, te gustan estos contrastes de la vida, te gusta hasta que vamos avanzando verdad, aunque a veces estás muy triste y muy preocupado, pero ya quedamos que esa nostalgia se va al pasado, porque ya no lo podemos permitir el estar un poquito tristones, vas a avanzar, tienes por ahí algunos rencores guardados que tienes que ir quitando y superando, acepta a la gente y tal y como es, no la podemos cambiar mi querido cáncer, porque las cosas a veces se tornan un poquito extrañas, pero venimos al mundo una sola vez, es una gran escuela y vienes a aprender, aprender de las cosas lindas de la vida, tú eres un master de masters en cuestiones de las cosas sentimentales y emocionales, te vas a meter y te vas a alinear a estudiar y hacer las cosas que te gusta, viene un viaje importante para ti, este, fuera del país, en el cual vas a ser conectes en el extranjero, así que lo viajado, lo cogido, lo chupado y lo que puedas tener en esta semana, va a ser para ti de mucha emoción y va a dejar huella en tu vida, vas, vas a también a preocuparte un poquito por las finanzas, eres medio, ay, desordenadillo, para las cuestiones económicas, tienes que ordenarte más, pagar a tiempo, todos esos compromisos, estás dando vueltas y devueltas y vueltas a problemas que no valen la pena y lo que tienes que hacer es agarrar, ahora sí que con sabiduría, con fe y con tranquilidad, todo eso que te tiene un poquito angustiadillo, pero no te me angusties, mi querido cáncer, usted es el rey también, de el mar, de las cosas buenas, ahora sí que depúrese, abra esos caminos, alíñese y levántese siempre con la bendición del universo y con su propia fe, para que todo se le logre y se le vuelva un éxito, en estos inicios del mes y en esta semana, para ti brillarás, serás único y auténtico, para ti, mi querido cáncer. Canal Puebla punto com